En Guyana que han firmado unos acuerdos No, yo sé, pero ¿qué tú crees? ¿Cuál es el interés? Sí, pero ¿en qué consiste el acuerdo? Yo quisiera saber Mira, el interés, el acuerdo es de montar primero una... de hacer la explotación del petróleo, o sea, de tratamiento, como hace una refinería allá, en Guyana Cosa que me parece extraña, porque nosotros no tenemos una tradición de procesar, o sea, de ser como una potencia en el tema petrolero Nosotros no tenemos petróleo, más allá de una refinería Bueno, también tuvimos una de las primeras refinerías del Caribe Sí, sí, pero más allá de eso, que una empresa, o sea, que un país que tenga yacimiento petrolero, petrolífero Yo no sé si en el top of mind de un país va a estar la República Dominicana ¿Usted entiende? A eso es que yo me entiendo Eso está rarísimo, caballo ¿Tú estás entendiendo lo que yo digo? Eso está raro, loco El interés, que el interés puede ser que una empresa, que tenga la vida de él, caballo ¿Qué tiene que ser eso? Porque es que yo no veo otro interés Lo otro es, que ni siquiera el petróleo el tema, para mí Es algo que dijo Juan Ariel Jiménez Es otro de las intenciones, porque fueron varios puntos Acordaron sembrar maíz y soya en terreno que el Estado le va a alquilar a Guyana ¿Estoy oyendo esa vaina? ¿Ustedes están oyendo eso? Pero te voy a dejarme lo mal paso, que no entendí ¿Qué? Van a alquilarle terreno a Guyana Ajá Para sembrar maíz ¿Y qué otra mierda? Soya Soya No a una empresa de Guyana, sino a Guyana como país Exactamente, nosotros a Guyana, el terreno de ellos, se lo vamos a alquilar Claro, de seguro viene la modalidad, eso hay que aclararlo, tú sabes Está la modalidad de empresa, de que tiene el gobierno, de la vaina esta ¿Cómo se llama esto? Fideicomiso, mil de días, seguro va a haber Sí, pero no se ha mencionado que va a ser a través de fideicomiso No, no, no se ha mencionado, pero yo imagino que va a tener que ser algo así Porque tendrán apoyo de empresarios, entiendo yo Y tiene que ser empresarios de él, o sea, la gente de él Eso está muy extraño porque estaría él entonces alquilando tierra en otro país para sembrar maíz Para luego traerlo aquí en modo de importación local Va a afectar los intereses de los productores nacionales Sí, de hecho, el tema es que hace un año aproximadamente El director del programa Siembra RD, el ex director del Instituto Agrario Dominicano Recuerdan que tuvo un escándalo al principio del gobierno Con una mujer, un escándalo que fue supuestamente de una casi violación Hablo de Leonardo Faña Él renunció al programa Siembra RD Porque no tenían fondos para, por ejemplo, financiar un programa de siembra de maíz Para agricultores de la Cruz de Manzanillo Ellos incluso, él incluso entregó el proyecto al Ministerio de Agricultura Pero no tenemos cuarto para eso Entonces, que ahora el gobierno te dice No, que vamos a arrendar, alquilar territorio, terreno Que se yo, para sembrar maíz Cuando para nuestro productor de locales no había dinero para pagarle siquiera Bueno, hay que ver las condiciones que el terreno tiene Quizás hacer la plantación del maíz allá resulte más económico que hacerlo aquí Sí, eso puede ser Pero es que el tema me parece que comienza y termina en la mala comunicación que tiene este gobierno Este gobierno no socializa ese tipo de cosas Este tipo de decisiones Debe, además de consensuarse con los sectores productivos de la nación Debe comunicarse a la gente Porque son con nuestros cuartos que se están haciendo ese tipo de tratados No es con, no es que la empresa de fulano de tal está ya invirtiendo Los empresarios tienen su cuarto, invierten donde le da su malta gana Y pierde y gana lo que sea Eso es el problema de él Es nuestro dinero Entonces, el gobierno no nos ha dicho ¿Por qué se va a hacer ese acuerdo? ¿Por qué razón? ¿Por qué es que a uno como que no le cuadra? Y tú me dices maíz Y tú y yo digo, bueno ¿Y por qué no arroz? Los productores de arroz Están con el grito al... Sería peor eso No, no, pero oye, ¿por qué? Los productores de arroz están con el grito al cielo Porque en el 2025 van a perder la protección que le daba el acuerdo de Erecafta O sea, tú sabes que hay una protección para los productos, para ese producto, ¿no? Y que de alto consumo del dominicano Ahora tú me dices, bueno, vamos a esos terrenos para sembrar arroz Porque aquí realmente hay que decirlo, señores Hay una crisis de agua Y es muy caro sembrar arroz O sea, el proceso de arroz es muy, muy difícil, es muy costoso Y muchas veces es más la sal que el chivo Por eso ellos piden siempre apoyo Además de que también tienen su cosa de responsabilidad Porque nunca se prepararon para esa vaina Yo estaba esperando, estaba esperando un chance para recordar ¿Por qué razón? Porque había una protección en el Erecafta Era para que se actualizaran tecnológicamente Aquí todavía, todavía los arroceros calculan la plantación en sacos de arroz No son capaces de calcular en metros cúbicos Y entonces yo entiendo Que sería doloroso para el productor dominicano, para el campesino El que le salga mal su negocio del arroz Pero el pueblo está comprando el arroz más caro Solamente porque hay una protección contra un grupo de personas Que decidieron ser incompetentes Porque ellos saben sembrar arroz Lo que no han querido es actualizarse Entonces ellos decidieron ser incompetentes Esto está rarísimo, rarísimo Porque es una negociación Que no debió informarse al pueblo dominicano De un día para otro O sea, el presidente O sea, todo el mundo se enteró al otro día Se supone que eso Primero Se tiene que socializar Como dice Edwin La intención Sí Discutirse Claro, claro Antes de que prosigas Hubo un acercamiento Previo De una visita de Estado De República Dominicana Hace cuánto Hacia Guyana Hace unos meses Yo no recuerdo exactamente cuánto No hace tantos Quizás algunos tres meses Yo diría Quizás hasta menos Y ahí se empezó a hablar De un acuerdo Un acuerdo Más profundo Más Con más detalles Entre República Dominicana y Guyana Pero aún así No, eso no Ese tipo de cosas Hay que explicarlas Explicarlas No, eso no es que yo visité Así como de pe a pa Como que el libro Nacho Así Mi mamá me mime Y vaina así Así No, es que eso Es una negociación Que no se puede dar dos pasos Visité Visité al país Hablé con el presidente Luego él viene aquí Y ya firmamos Amigos O sea Y más hablando De lo que O sea Están hablando De la República Dominicana Va a poner una refinería Pero la refinería De pretorio No sirve Aquí nunca ha servido Sí, realmente sí sirvió Bueno, pero Lo que pasa es que En manos del gobierno Las cosas no funcionan bien Sin embargo Algo se privatizó Y desde entonces No hubo problema Funcionó de lo más bien ¿Pero en qué ha beneficiado? La Shell me parece que fue La que la compró en ese entonces Y le sacó provecho A la Shell Exacto Pero en qué nos ha beneficiado A nosotros los dominicanos Porque es una de las cosas Que ellos están diciendo Nunca más escaseó combustible En este país La fila en la gasolinera Y los famosos letreros De iGas De las plantas de gas Se acabó No, pero es que no O sea No es solamente Que no escasee El combustible Es que exista Un tipo de De rebaja Para el consumidor Que es lo que ellos Están prometiendo ahora El presidente dice Bueno, vamos a poner Una refinería Como Guyana Tiene petróleo Ahí Entonces Nos va a salir Un poco más barato El petróleo Eso sí se socializa Es una maldita promesa Que no va a ser Porque fue la misma promesa Cuando quisieron Cuando vendieron La mitad de las acciones Al sector privado Donde supuestamente Iba a haber una rebaja Por la eficiencia De la refinería Entonces iba a haber Una rebaja al consumidor Que maldita rebaja ha habido Entonces ahora Vienen con lo mismo Y ahora A invertir en otro país Para que supuestamente La gasolina No venga un poco más barata Que no va a pasar Ahí lo que hay Es un negocio De unos empresarios Que se van a hacer Mucho más millonarios Y nosotros vamos A seguir pagando No digo igual La gasolina Más cara Más cara Vamos a seguir pagando Pero Dios mío ¿Desde cuándo Nosotros estamos En condiciones De este tipo De negociaciones? ¿Desde cuándo? Estuvo Venezuela Una vez Venezuela lo hizo Con nosotros Pero Venezuela Sí podía ¿Me entiendes? Venezuela podía Y hay que entender La coyuntura Chávez estaba En una expansión Política El éter Estaba En influir Políticamente En la región Y como bien dices Podía Y fue un acuerdo Totalmente beneficioso Para nosotros Para Venezuela Y aún así Aún así No fuimos capaces De entregar Un solo cargamento De habichuelas Producido aquí No, no, no Y yo me pongo a pensar Ven acá Pero no es mejor Que Venezuela Yo mismo subí Una foto A producir habichuelas Había una intención De contribuir De ayudar a la República Dominicana Era totalmente accesorio Eso fue un favor Eso fue algo totalmente accesorio Pero es que Por eso es que yo me pregunto ¿En qué país Donde se empiece a desarrollar Eso De yacimientos petrolíferos ¿En qué país Cabe decir La República Dominicana? ¿No entiendes? Es como que Y un país Que necesita salir De la pobreza Urgentemente O sea En Guyana Los indicadores Hasta Hasta estos descubrimientos Eran muy Muy penosos La gente vivía En la Ahora vive en pobreza Maracayo Y están Ahora están Ahora están En pobreza Que están Que están surgiendo Imagínate En 2010 Por ahí Porque eso se descubrió Me parece que en 2011 O 2012 La gente estaba En la miseria Extrema La miseria total Entonces tú dices Pero si usted quiere salir De eso rápido ¿Usted piensa En República Dominicana? No Tato Venezuela Que es referente En una potencia De la región Una potencia petrolífera O dice Bueno Ahora mismo Estados Unidos Y dice Bueno Colombia Colombia Oye Hasta Ecuador Brasil Que también tiene Su yacimiento Petrolífero Eso es lo que tenemos Que pensar ¿Por qué nosotros? ¿Por qué nosotros? Ahora todo acuerdo internacional Más allá de la firma Que tenga Por parte del Ejecutivo Tiene que pasar Por el Congreso Entonces ahí hay que discutir Los términos De esos acuerdos Y cualquier detalle Que nos parezca No adecuado Es el momento de pelearlo ¿Qué le parezca a ti? A mí A nosotros Nosotros somos Lo que podemos Pararnos a protestar Para eso Para eso Esos senadores Compran su ganaduría En 300 millones de pesos Para esa oportunidad Esa gran oportunidad En 250 fue 250 Ok Para esa gran oportunidad ¿Qué es lo que hay que filmar? Ok Pero hey Tenemos ¿A qué altura No filmamos nada? ¿A qué altura Te levanto la mano? Sello gomígrafo Pero Pero la verdad La verdad Es que El dominicano Debe estar con ojo avisor Aunque él es de la oposición Fue ministro de economía En el gobierno De Danilo Medina El último Que Que tuvimos Pero es un tipo Muy Muy inteligente Y Discute Y tiene argumentos Tiene mucho argumento Y debate muy bien Juan Ariel Jiménez Desglosa un hilo En Twitter Donde explica Donde va Preguntando Más bien Cuestionando Pero Esto que ustedes Están haciendo De invertir En otro país Para producir Cosas nuestras Eso es En economía Va a ser Un caso de estudio Exacto Me suena igual Que a la zona franca Compiendo paradigmas Señores Pero eso me suena Me suena lo mismo Claro Es zona franca Y los modelos De zona franca ¿Le funcionaron A los países avanzados? Es zona franca Pero vamos a ver A los países avanzados Sí Sí Y nosotros ¿Por qué avanzamos? Culturalmente no Pero económicamente Mira nosotros Ni más ahí consumimos Eso Empezamos por ahí En mi opinión Cosa que está mala Aquí en lugar de comer arroz Deberíamos consumir más maíz Y cuidado con el maíz Porque dime ¿Qué es lo que se va a sembrar? ¿Qué tipo de maíz se va a sembrar? Porque el maíz Eficiente Porque el maíz no sirve para nada Lo primero que es el maíz El maíz sirve muy poco Pero es sabroso Sí pero es fofo No te hace nada Y Estados Unidos Se ha encargado de abaratar eso Eso Pero es sabroso Estados Unidos Lo que cultiva Es el maíz transgénico Que eso Si una vaina inventada Y que te Y que te sirve para Desde comete una papita Pringle A hacerte un lubricante De vaina Y no eran de papa Las papitas Pringle No eran de papa Las papitas Las papitas Industriales Lo que menos son es papa Entonces señores Ojo a visor con este acuerdo Yo creo que Sin ser economistas Uno está muy sospechoso con eso Francamente Y si un economista como Juan Ariel Jiménez Te está diciendo Ey Esto está rarísimo Y hay algunos también Que muestran como cierto escepticismo Con esas iniciativas Yo creo que es momento De que el gobierno Lo explique O si no De que uno como pueblo Lo exija Esto es La Quinta Pata José Maracayo Delio Medina Edwin Cruz Recuerden suscribirse Dale like Activar campanita Comentar Toda esa vaina No Dimitra Yo creo que que Quas as Harris 戴 Dos Veo De que un óp enpo Emilia Para otra Id Co Im intents Subtitulada Ac Regent So 1900 Todo Lo Todo 걸